En este video te brindaremos algunas recomendaciones para que puedas optimizar tus dispositivos Apple y así logres tener una mejor experiencia en tus clases. Comencemos. La primera recomendación es realizar una reparación de disco duro periódicamente. Comenzamos apagando la Mac. Luego encendemos la Mac manteniendo presionadas las teclas Command y R respectivamente. Seleccionamos Disk Utility y hacemos clic en Continuar. Seleccionamos el disco duro de la Mac y hacemos clic en First Aid, en español Primeros Auxilios. Posteriormente, hacemos clic en la opción Run o Ejecutar y esperamos que termine el proceso. Luego, hacemos la opción Done o Finalizar Para. Seguido, debemos hacer clic en la manzana de la esquina superior izquierda y finalmente hacer clic en la opción Restart o en español Reiniciar. La segunda recomendación es no tener abiertas las ventanas de navegador que consuman recursos de memoria como Mail, YouTube, Facebook, Instagram, entre otros. La tercera recomendación es no tener aplicaciones que consuman recursos de procesador y memoria como Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere, entre otros. Para más información, puedes ubicar el link que se encuentra en la descripción del video.